Siento que muera en el acto y no me persiga No pude comprarle una casa, le adapto a mi hija Mi padre en España, se apartó de mi vida Me dijo que espere un poco, que él regresaría Siento que muera en el acto y no me persiga No pude comprarle la casa, le adapto a mi hija Mi padre en España, se apartó de mi vida Me dijo que espere un poco, pero él me mentía Siempre pensé que venías, mi mami dijo que mentías Son varias veces que dijiste que nunca, nunca nos abandonarías Siempre tuve lo presente, soy un simple delincuente Ahora sí honradamente, ahora sí tengo oponentes Ella sabe que la quiere, Violet por mil veinte Mis ojos mi presente, la pude ver con mis mentes En cambio tú lo que mientes, le voy a dar lo que quiere Estúpidos son ustedes, también pintaba paredes Que Dios me libre de nieve, el dinero quiere en luz ledes Mi caso Nebel y Deyes Tiempo no se demora, no quiero hablar de pistola Estoy pagando lo malo, lo bueno me enseñó ahora Lo bueno me enseñó ahora Mi hermana solo me apoya, decir que yo soy su sombra Que no me vaya aquí ahora, me quede con mi señora Hay mucha envidia y mi padre, pues el que sí que se joda No me olvido de nada, hay música que hable ahora Siento que muere en el acto y no me persiga No pude comprarle una casa, le adapto a mi hija Mi padre en España, se apartó de mi vida Me dijo que espere un poco, que él regresaría Siento que muere en el acto y no me persiga No pude comprarle la casa, le adapto a mi hija Mi padre en España, se apartó de mi vida Me dijo que espere un poco, que él me mentía Pero él me mentía Hay que decirte, salte del medio Cuidado con el área de este lado, papá Ya, tu papá